El profesor Antonio Manuel González Díaz tuvo su homenaje en el Salón de Plenos de la Diputación tras su fallecimiento en el año 2022. En la presentación de la obra En la frontera con Portugal, Ayamonte y su Marquesado, en el marco del Día del Libro, donde Ayamonte y sus relaciones interfronterizas entre los siglos XV y XXI son los temas centrales del libro. La obra colectiva en la que han participado un total de 14 autores ha sido coordinado por el Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, David González Cruz, que rinda homenaje al doctor en Geografía e Historia y profesor Antonio Manuel González Díaz, hijo adoptivo de Ayamonte, fallecido en 2022. Es un libro dedicado a Antonio, por supuesto, pero también al señorío de Ayamonte, al Marquesado de Ayamonte y a la ciudad ayamontina. No ha sido fácil, me costa todo el esfuerzo, todo el trabajo, con esa imprenta que se demoraba y todo lo que hemos sufrido con ella y, bueno, gracias a la labor que ha hecho, fuera incluso del horario de trabajo, con lo cual ha demostrado que eres una persona muy implicada con esta institución y con la sociedad onubense. Un libro colectivo que representa un tributo a alguien muy especial y muy querido en Ayamonte, como fue don Antonio Manuel González Díaz, y que tanta huella ha dejado. Y además quisiera también extender ese agradecimiento a sus familiares. Sé que hoy no tiene que ser un día tan diferenciado por un lado, por lo de muchos recuerdos, pero se les agradezco muchísimo que estén esta tarde aquí con nosotros. La obra, editada desde el Servicio de Publicaciones de la Institución Provincial, dentro de la colección Investigación, Serie e Historia, de la que se han realizado 300 ejemplares, serán distribuidos a todas las bibliotecas de la provincia, pudiéndose adquirir en cualquier librería. La obra, además de rendir homenaje a la figura del admirado investigador y promotor de las Jornadas de Historia de Ayamonte, repasa en un viaje a través de los siglos la historia de Ayamonte y su marquesado desde el siglo XV hasta el XXI. Alberto Fernández, alcalde de la localidad ayamontina, hizo su recuerdo a Antonio Manuel González. Decidió que Ayamonte era su sitio donde realizarse y donde seguir creciendo como persona. Yo destacaría principalmente dos cuestiones, o dos cuestiones principalmente de Antonio. Por un lado, era su vocación docente que hizo que tantísimas generaciones de ayamontines y ayamontinas entendiesen que su relación con su municipio tenía de manera inesorable que apoyarse en el conocimiento de qué era el sitio donde habitaban. Una presentación que contó con el recuerdo emocionado de la hija de Antonio Manuel González. Mi padre era docente, amaba esa faceta de enseñante, pero una de sus pasiones era la investigación histórica, a la que se dedicaba cuando su profesión se lo permitía. Ahora que acababa de jubilarse, pensaba centrarse en ella, pero no pudo ser. Para concluir, quiero pensar que la memoria de mi padre siempre estará entre nosotros, gracias a este legado escrito que nos ha dejado. Muchas gracias y buenas tardes. En último lugar, el libro recoge las últimas investigaciones llevadas a cabo por el doctor homenajeado que demuestran la humanidad y espíritu solidario y que fue un modelo a seguir por estudiantes y compañeros de universidad cuyos méritos son valorados con esta obra.